Música Sí, ayer ha llovido y sinceramente anoche no hemos dormido porque nos lo hemos pasado en vela, porque estábamos asustados, no ha cesado la lluvia y toda la noche ha remojado el piso, han hecho las calesiones para el estudio de suelo y se ha llenado el agua lastimosamente ahí. Recordemos que el pasado 30 de abril más de 60 casas en la zona Cantuitán y San Jorge colapsaron, donde más de 160 familias se vieron damnificadas. A casi tres meses del suceso las familias que fueron evacuadas ahora retornan a su zona sin haberse realizado la estabilización de la zona y tras la lluvia que se vivió este miércoles en La Paz se encuentran alarmados por temor a que se vuelva a deslizar la zona. Sí, es toda la hoyada que es Valle Concepción hasta el extremo de la punta, que hemos de regresar, somos más de 100 familias que no estamos ahorita viviendo en estos lugares. Se ve rajaduras, el suelo no es estable. Con esta lluvia que ha llovido a la noche ya se han notado ya las rajaduras, que están empezando ya a hundir los lugares que no estaban compactadas y no sé, lastimosamente no sé qué podemos hacer. ¿A la alcaldía qué les ha dicho? Esta mañana precisamente fuimos a la alcaldía y les hicimos notar de esto y sé que van a venir a inspeccionar, ya estamos bajando, nos dijeron. Las familias que ya volvieron a la zona denuncian que si bien no tienen acceso a vías, tienen gradas a medio construir, pero sin embargo vuelven porque tendrán un descho donde vivir. Y poquito a poquito, yo casi hasta medianoche, estaba ahí saliendo, entrando, saliendo, entrando. Y estamos pues señorita periodista, como ves, que lo que hemos hecho nuevas instalaciones y ha sentado y eso nos puede provocar mucho. Y sí, por estudio de geológico también están hechos y nuevas alcantarilladas que se han instalado y quizás no está bien compactado y se han hundido y el agua ya están sofaneándose, sinceramente. A ver, el alcalde, ya he preguntado al subalcalde, ¿es el lugar vivos? Sí, ya no va a caer, no va a pasar nada ya, me dije. Entonces, con esa garantía, yo como también los técnicos que han visto, tanto de la alcaldía, tanto también del, ¿qué se llama? Zamapés, entonces acuerdo, eso yo estoy regresando al mismo lugar. Yo he perdido, señorita, cosas, valores. Así también en el sector de los campamentos la situación es crítica. En el campamento Figauro, por ejemplo, permanecen aún 38 familias, las cuales perdieron absolutamente todo y son de las franjas amarilla y roja. Estas esperan la transferencia de los terrenos que debe realizar la alcaldía de La Paz al viceministerio de Vivienda. Sin embargo, el trámite tarda porque el Consejo Municipal de La Paz aún no aprobó la resolución de la planimetría para estos terrenos donde se podrían construir las viviendas sociales. El señor alcalde Luis Revilla se nos ha olvidado en la totalidad. Ya no ha vuelto a venir más. El subalcalde viene hasta la puerta para decir, está todo bien, y se vuelve a dar la vuelta el señor subalcalde. Y a nosotros, o sea, necesitamos ayuda de una vez, por favor, que se ilusione. Se han olvidado de nosotros todos. No tenemos seguridad, no tenemos... Los canales venían todos esos días, ahora nadie, nadie viene. Estamos totalmente abandonados.